Yo fui al Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Trabajo la mandaron aquí a mi casa. Ella vino aquí a mi casa y llenó los papeles nuevamente con el propósito de darle solución a mi casa. Y me dijo que cuando había terminado los papeles que esos papeles los iba a devolver. Ahora yo pregunto, en un país que se habla de la asistencia social, de que hay que ayudar a las personas que tienen necesidades, qué sucede con el caso mío. Yo trabajé en la empresa Forestal, ahí trabajé cinco años. Trabajé en la bloquera de Cabacú, donde trabaja hoy actualmente el director de la empresa Marino Colombié, que vive ahí, del lado de allá del río, en el acueducto. El que quiera enterarse de la información puede llegar ahí, donde está él. Participé en 12 zafras y estuve recogiendo café como en 10 zafras. En la bloquera, ahí yo fui secretario general del comité de base durante 10 años. Y después pasé a la militancia del partido y seguí atendiendo el comité de base por la doble militancia. Y era jefe de brigada. Fui jefe de brigada ahí, pero también fui jefe de brigada en la mina, en una brigada que me dieron para la mina para trabajar en la agricultura. Yo me quedé excedente de trabajo porque en la mina moria, donde yo trabajaba, porque fue donde yo trabajé, estaba haciendo reducción de plantilla. Me quedó de avisar para que yo volviera a incorporarme allá. En este caso ahora a mí se me sorprendió esta enfermedad, que esto no estaba permitido en el plan, en el proyecto. Eso le sucede a cualquier persona. Entonces ahora planteo la situación mía, creen que yo quiero que me den un gas social porque yo no quiero trabajar. Pero si es cualquiera que ve la condición en que yo estoy, mira, un batón, una amuleta que tengo por ahí. Yo no me puedo mover en esta silla porque yo ando en una silla en ruedas porque mi esposa, mira la que está ahí, es la que me mueve a mí y me atiende y me hace todo. Ella no trabaja. Ella es una mujer que tiene 63 años. ¿Y qué es para comer? Los hermanos de la iglesia, porque yo soy cristiano, llevo unos cuantos años en la iglesia, el pastor y eso que a veces me traen una ofrenda de 100, 200 pesos, o me traen una maneguina, o me traen cosas para que yo pueda sobrevivir porque nadie me atiende. Un hombre que se ha sacrificado tanto y ha luchado tanto por esto, que he tenido responsabilidades, que he sido un hombre organizado, yo no he vivido como piensa la gente que yo he vivido, que yo quiero vivir de a fácil, así que me mantengan así, porque como muchas personas viven, depende de atender el caso mía, hay que pensar y analizar que yo soy un hombre que estoy necesitando en este momento. El gobierno yo no lo quiero meter en esto. Esos son algunos jefes que yo diría que no son responsables, que no están ejecutando o realizando el trabajo que le corresponde. De que yo he sido un hombre forzado, sacrificado, que he luchado por esta revolución, yo he luchado por este gobierno, lo he entregado todo por este gobierno y que ahora a mí no se me quiere atender. ¡Gracias! Gracias por ver el video.